Martín, primero que nada, mucho gusto saludarte y en Mazatlán Interactivo ha habido muchas inquietudes sobre lo que te voy a preguntar. Me puedes contestar hasta donde tú quieras. Hay muchos que llamo porque somos la sede del Tianguis Turístico y se ha manejado mucho la versión de que se va a renovar una gran parte del centro de conversión, lo cual es muy buena, también es muy buena noticia. Pero a decir de muchos no se ve todavía nada y se les hace ya cerca. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, aquí en esto hay organizaciones que se encargan precisamente de un evento de esa naturaleza y en base a los tiempos y las necesidades, ellos tienen en análisis esa situación con que van a resolver las necesidades de acuerdo con la perspectiva que tienen del evento. Nosotros estamos siempre en la mejor disposición, ya que es una oportunidad para Mazatlán tener el orden de más de 80 países que visitan, como sede, como destino, como lo quieran ver. Y lo que mejor podemos hacer nosotros, que siempre fue en ese ánimo, es colaborar lo que esté en competencia de nuestros representados, porque no olvidemos que esto es de los maestros de Filsante 27, ellos no son los dueños. Yo simplemente participo, me han dado la oportunidad hace 24 años de representar a los profesores que han seguido mi proyecto Filsante. Y nosotros, siempre con el ánimo de ganar-ganar, de generar condiciones para que el mayor número de personas se puedan beneficiar, estamos haciendo lo propio, pero estamos siendo respetuosos, dejándole a cada quien el suave de responsabilidad que hagan lo que tengan que hacer. Y estamos atentos para que cuando nosotros tengamos que participar, hacerlo en breve y hacerlo bien, como es costumbre del equipo de base. Por ejemplo, en la parte que ustedes nos compiten, ¿cuál sería? No, aquí más que nada, una vez que ellos determinen el evento, cómo lo van a hacer, qué solicitudes requieren, qué modificaciones harían, que nosotros a su vez tenemos la responsabilidad ante los órganos de gobierno de la Administración del Filsomiso, de ventilarlo para que una anuencia previa y en marco de respeto entre las autoridades del Filsomiso y nosotros, esto se lleve a cabo como hasta ahorita se ha llevado, de la mejor forma, de la mejor armonía. Y finalmente, lo que yo siempre les he dicho, ¿qué ganaría sería Mazatlán? No, no, porque queremos que gane. Eso sin duda alguna, ¿no? Y todos los que sí giran a lo que es la prestación de servicios con ustedes y con el gran apoyo de los medios. Yo creo que tenemos que ser todos en la competencia facilitadores para buscar esa oportunidad, que hagan más oportunidades para mayores semejantes y que contribuya, si ustedes vienen con un granito de arena, en su mejora de calidad de vida. Eso es lo más importante y esa es la visión que nos tenemos que perder. No olvidemos que vamos a tener una elección en la unidad, todos los que somos capaces de hacer, de acuerdo con lo que nos van a acontecer, en el sureste y en el centro del país. ¿Quiere decir que debemos estar tranquilos? ¿Conciliamos con la expectativa que sea? Tranquilos, que estaremos haciendo las cosas que deban de hacer para que esto salga lo mejor que tenga que salir, porque es México, es el país México, quien hoy entendemos la responsabilidad en esta sede de Mazatlán. Y será la oportunidad de Mazatlán para que salga al mundo conociendo lo que realmente es Sinaloa y Mazatlán, no lo que a veces desgraciadamente nos afecta hacia afuera. Se habla que el centro de convenciones una vez si esto te va a salir bien, porque lo conocemos ustedes también. ¿Duplicaría su capacidad o algo más? Yo creo que estaríamos hablando que en el campo específicamente de las exposiciones, aumentaría de manera muy sustantiva su capacidad para estos de la talla mundial que estas fueran. O sea, eso dice que ganaríamos... Definitivamente. Ganaríamos a Mazatlán. Sí, sí. No tenemos ahorita condiciones de ser. Sí tenemos, pero estas se verían ampliadas y mejoradas para estar a la altura de cualquier requerimiento que requieras. A veces que son alrededor de 15.000 metros cuadrados. O sea que vamos por el mejor tanque del mundo. Vamos bien. Vamos bien. Y así hay que decirlo, porque ustedes los responsables de dar la noticia, la manera que lo manejamos de manera propositiva, en ese tenor tenemos que manejar las cosas para hacer sumas. ¿Y cómo va el MIC? Muy bien, muy bien. O sea, yo creo que surgió, como tiene que surgir, tenía que ser la oportunidad de que le brindáramos a Mazatlán participar en el turismo de negocios, como es de estos convenciones. Creo que lo está haciendo muy bien y ya se siente. Tan es así, yo nada más les daría una pregunta. Hagan un escenario con o sin del MIC en los siguientes años, y la pregunta se la van a contestar los mismos prestadores de servicio y los mismos que los pacartan. Yo creo que ya está contestada. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo anda el CPTM ya para el Tianguis con Mazatlán? ¿En qué etapa se encuentra ahorita? ¿Cómo estamos? Muy bien, estamos trabajando de la mano del gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Turismo con el secretario Marco García. Ya hemos avanzado en la planeación y en la organización de los preparativos del Tianguis. Vamos a buen ritmo. Seguramente hacia finales del año tendremos ya muy perfilados las actividades y el programa ya más detallado del día a día de los días que se llevará a cabo el Tianguis aquí en Mazatlán, del 16 al 19 de abril. Vamos muy bien y estamos muy contentos de estar aquí en Mazatlán una vez más. Una de las inquietudes que hay es que se dice que el centro de convenciones se tiene que ampliar, pero no vemos que se haga nada. ¿Ahí qué va a pasar? No, se tiene prevista la ampliación. La ampliación se hará en el próximo año, que es cuando se requiere instalar la estructura arquitectónica que cubrirá el área de exposición para instalar las suites de negocios de todos los participantes en el Tianguis. Eso se hará en su momento, pero no se tiene previsto hacerlo antes. ¿Pero es una estructura que quedará fija o es móvil? No, es una estructura temporal, arquitectónica, que es movible, se instala específicamente para los días del Tianguis. Si usted tuviera la oportunidad de que lo oyeran todos los mazatlecos y los chinaluenses, ¿qué les diría respecto al Tianguis? ¿Qué oportunidad es? ¿Cómo debemos comportarnos? Lo que diría con mucha convicción es que Mazatlán está viviendo un gran momento turístico. Poder ser la sede del Tianguis es una gran plataforma de producción y de negocios. Estoy seguro que los prestadores de servicios turísticos, los empresarios y la sociedad sabrán aprovechar y se verán beneficiados de poder tener aquí en Mazatlán durante una semana el principal evento turístico internacional de México, que es el Tianguis Turístico. Muchas gracias. Gracias.